Balón que va para atrás, jugado violentamente por parte del zaguero central Bruno Méndez colocando la pelota que devuelve el arquero Roche para colocar la pelota, su ubicación de Lemo Lemo le dio para Piquerés, Piquerés tiró por bajo la pelota para Torres Torres va escapando, gran pase para Araujo, pide Borba, avanza Araujo entre el área hay penal, 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 penal bien cobrado, penal contra Araujo, un hombre muy importante Araujo para mí es el mejor de Uruguay, hay tiro penal correspondiente a Uruguay bien cobrado por el árbitro Machado de Brasil inocente penal ¿no? no lo toca abajo, lo derriba arriba, le pone el brazo y lo tira Araujo de puntero izquierdo ha hecho un buen partido bueno señores, penal favorable aquí por Uruguay Barce repite Araujo otra vez por el sector izquierdo, es quien más interpreta el fútbol de Bielsa bueno vamos a ver quien va a tirar el penal, me parece que es Torres se va a adelantar Facundo Torres para rematar el penal pierna izquierda Facundo Torres para rematar el penal arco de la tribuna Colombo del Estadio Centenario ya estaba justificando Uruguay, el abrir score, veremos si puede conquistarlo de tiro penal allí está el arquero cubano que tiene una gran plástica y ya lo mostró en alguna tajada va a rematar la pelota Torres, veremos que carrera toma, una carrera corta de Torres dos metros de la pelota, pierna izquierda, va a rematar la pelota Torres penal para Uruguay cuando transcurren 26 minutos, están 0 a 0 penal para Uruguay, se adelanta Torres para rematar el tiro penal arco de la tribuna Colombo del Estadio ubica la pelota Torres, se adelantará el futbolista uruguayo para rematar el penal bien cobrado por el árbitro del partido Pita, se adelanta Torres, llegó tirado hay de Uruguay, hay de Uruguay Torres, tiro penal, el arquero a un lado y la pelota al otro entró junto al posto izquierdo del arquero, la pelota bien tirada por Torres que decreta los 26 minutos, la apertura es porque se veía venir gana Uruguay por 1 a 0 frente a Cuba, Torres de tiro penal despacito contra el palo izquierdo del arquero, es difícil que el zurdo cruce la pelota que normalmente la patea el palo izquierdo, pero la cruzó Torres el arquero eligió mal, gana Uruguay de la mano de Araujo por el sector izquierdo la falta, lo transforma el gol, Torres gana Uruguay justificadamente 1 a 0 sin recargo gana Uruguay por 1 a 0 frente a Cuba, aquí en el Estadio Centenario con cerca de 20 mil aficionados en una noche fría en Montevideo va la pelota al ataque de Araujo, la va llevando el puntero izquierdo de Araujo Araujo ataca con la pelota, tiró para atrás en dirección del gol Bruno Mendes Bruno Mendes al costado derecho entregó la pelota para el Pumar Rodríguez y este más atrás para Mele que va a sacar si tu objetivo para este año es avanzar y hacer crecer a tu empresa avenida de Marco, lleva a tu negocio, otro nivel, escritorios, armarios, estanterías y mucho más de Marco, transformamos el espacio 34 minutos, lleva la pelota Uruguay la está dominando por el medio el peo del conjunto Charrúa toca la pelota a Araujo por la izquierda le dio para Torres que la perdió la viene a buscar en el rebote de pelota a la saga Uruguaya está tomando la Bruno Mendes para colocar la pelota en dirección del zaguero el Pumar Rodríguez, este le dio a Guillermo Varela Varela tocó la pelota al medio el pase que neutraliza Uruguay levanta la pelota para Brian Rodríguez pide Arezzo, avanza Brian Rodríguez pide Araujo, pide Torres se va a Brian, entró, tiro bajo ingresa para tomar el jugador Emiliano Martínez le dio la pelota a Torres atrás del remate viene, viene, gol gol Uruguayo Araujo gol Uruguayo Araujo Araujo acaba de decretar el tap fue la pelota al arco había un rebote y entra Araujo que es un hombre que es el más lucido del partido en el conjunto uruguayo decretando en el rebote con un tiro corto junto al palo cuando se le escapó la pelota a la defensa cubana el segundo gol del equipo uruguayo Araujo, autor del tanto que para mí fue el rumbo del partido Uruguay 2, Cuba 0 la primera combinación ofensiva clara la pelota dio en el palo y rebotó y le quedó Araujo primera vez que Uruguay logra tocar en campo rival los cambios influyeron Emiliano Martínez levantó el equipo Carvallo más arriba mejoró clarificó el juego y Uruguay marcó el segundo Araujo parece ser el que entiende mejor el esquema de Bielsa allí aparece en el área y Uruguay allí empezó a tocar adentro del área el que estuviera mejor ubicado marca el segundo tanto gana Uruguay 2 a 0 que es manes que es man